Digitalmente es la estrategia apoyada por MinCiencias y el Grupo Cognición y Educación que busca mitigar problemáticas de salud mental. Bajo el eslogan, tú construyes, tú eliges, docentes y jóvenes investigadores de la Universidad del Magdalena unieron esfuerzos para ejecutar la estrategia digitalmente. El implementar este tipo de herramientas como son las plataformas de salud mental es algo muy importante porque es una forma de acercarlo a más personas y que más personas tengan la posibilidad de adquirir un tratamiento. Para nosotros fue toda una tarea el poder cumplir con todo este tipo de funciones, adquirir también ciertas habilidades en relación a hablar con las personas, buscarlos y también incluirlos un poco en todo lo que era el proyecto. Dicha propuesta logró construir una plataforma digital para la promoción de la salud mental en la comunidad universitaria. Mi mayor reto que tenía este proyecto era específicamente que como tal no estaba todo predefinido. Los estudiantes, que eran los que al final iban a consumir, por así decirlo, el aplicativo, pues iban a dar su opinión, a decir, no, mira, yo no lo quiero así. A través de publicaciones en redes sociales, caricaturas y herramientas audiovisuales, los investigadores lograron conectar la estrategia con los estudiantes para identificar casos y problemáticas a nivel de salud mental. Construimos la plataforma para desarrollar actividades que les permitieran fortalecer habilidades en diversas áreas como la regulación emocional, como el manejo del estrés y otros puntos importantes a nivel de su salud mental. Los estudiantes recibieron el respaldo del grupo de investigación, cognición y educación para la ejecución del proyecto. Si no tenemos el apoyo de la Universidad Magdalena y de los diferentes programas, pues no hubieran podido sacar adelante este proyecto, porque es que se parte de una convocatoria que nuestros jóvenes hacen a los chicos. Bajo el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación, los jóvenes investigadores socializaron los resultados de la estrategia y asimismo entregaron reconocimientos a quienes aportaron a la construcción de digitalmente. Universidad de Magdalena, aún más incluyente e innovadora.